Mi primer día fue un total cambio de vida para mí, no solo porque era pasar de colegio a universidad, sino porque fue un cambio de ciudad. Tuve mi clase de fundamentos de cálculo, recuerdo que mi profesor ni siquiera se presentó, solo entró y empezó a explicar su clase. Faltando 5 o 10 minutos, mi JH entró y bueno, se presentó y eso y nos llevó a pasos de ciencias. Nos dio una bolsa de piqueos para que compartamos todos. No vine a clase, estaba en España, es la verdad. Para ver que si llegaste. Uy, después cuando vine, me fue la primera clase, lo primero que fue ir a mi té, porque ya conocí a mi jefa de té por chat y me dijo para que bajara el primer día. Y más que nada, no fui ni a una clase, recién fue a clase después de parciales, porque jalé parciales. Así que, recién ahí fue cuando conocí mi té y mi jefa de té me dijo, oye, por favor, anda a clase, no quiero que piques todo. ¿Me cachimbiaron? No, en verdad no va. Ya, mi primer día de clases, me cachimbiaron y me dijeron que los baños quedaban en las huacas. Sí, triste. Pues, era mi cumpleaños número 17, tendría que ir a esta oficina para sacar mi dengue azul. Fue jodido porque tenía clases de comunica social a las 8, así que, nada. Y, segundo, estaba jodidamente emocionado. Y yo lo dijeron que, ay, ay, y fue bastante así, luego, pues. ¿Te cachimbiaron? Sí. ¿Cómo? Un caos a mí con qué letras estaba por el, por allá, pues, como que por donde están los venados, así. Y como no recordaba la U después del examen, dije, todavía están por allá. Y después, como que siempre, ellos, ¿dónde están letras? Y como me dieron pelado, me dijeron, todo de bobonazo, están cachimbiados. El primer día en Cato fue algo peculiar. ¿Por qué? Porque no tuve clases, pero vine porque toda mi T estaba reunida y nos pusimos a chupar. Lo que más recuerdo es que llegué, era muy temprano, desde hace como dos meses y medio, que no me lo he entrado tan temprano. Entonces, estaba muy cansada. Y casi me pierdo en un salón, porque como que no conocía muy bien todo el campus, entonces no sabía dónde estaba cada cosa, ¿no? Pero, o sea, llegué a entrar al salón y normal. Bueno, recuerdo que el primer día de clases vine súper emocionada. Llegué como media hora antes de mi clase. Pero lo que más recuerdo de mi primer día de clase fue que conocí a la persona que hace el día de hoy, si es mi mejor amiga, que es Simena. La amo. Y de verdad, recuerdo que todas las primeras semanas fue una nueva experiencia para mí. Conocí a personas muy chéveres, los profesores eran lo máximo. Cada día era una nueva experiencia y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El primer día como que me sentía súper perdida y así, pero como que me refiero a mis jefes de T. En mi primer día no conocí a la universidad. Era un tanto aburrido estar teniendo que leer todo lo que yo me había mandado y recoger mi libro. Bueno, mi primer día de clases, cuando vi mi horario me asusté un poco porque era de corridas todas las clases. Comenzaba con cálculo 1, después de corrido me seguía matemática básica y en lo que en ese tiempo antes era introducción a la computación. ¿Y algunos te han cachimbiado? Con algo. No, nunca lograron hacerlo. Estaba muy emocionado, la verdad, porque es una nueva experiencia, estar del colegio a la universidad. Pero ya luego, al menos en mi caso, la T, o la que era mi T, me estaba esperando y como que ayudó a integrarme con las más personas. Y me sentí chagro porque muchas de esas personas ahora sí, siendo mis amigos y salimos en grupo y todo eso. Lo más gracioso que me fue haber hecho fue que me echaron decolorante en el cabello para los retos y tuve que bailar en el baile. Y eso es medio partido, pero eso fue divertido, la verdad. ¿Ganaste? No.